Hoy se cumple un mes de la entrada en vigor del Real Decreto del Estado de Alarma, un mes en el que a todos los domineses nos ha cambiado realmente mucho la vida, no solamente en nuestras relaciones personales, sino también en nuestros hábitos, nuestra forma de vivir y nuestras prioridades. Todos los domineses a las 8 de la tarde salimos a dar un emotivo y merecido aplauso a todos nuestros sanitarios. Por eso yo creo que es un momento importante para que todos podamos hacer extensivo ese aplauso al mayor reconocimiento que puede hacer la Ciudad de León a nuestros sanitarios, que es la concesión de la medalla de oro de la ciudad. Por ello propondré al Pleno Municipal esa concesión de este reconocimiento, como digo, el más alto que puede ser la ciudad, a nuestros sanitarios, a todas aquellas personas que están velando, cuidando y sacrificando sus vidas con mucha escasez de medios, en ocasiones por salvar a los demás.